Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy estoy literalmente recién levantada, a ver, creo que todavía se me nota la cara de colchón que tengo, se me ve la piel hincha todavía de dormir, pero es porque hoy les quiero grabar este video lo más real posible con mi rutina en la mañana. Y mi rutina en la mañana de cuidado facial se divide en diferentes etapas, cuando me levanto, antes de irme al gimnasio y después de irme al gimnasio me pongo otras cosas diferentes como para ya que transcurra el resto del día. Entonces por eso quise comenzar a grabar, inmediatamente me levanté, ni atendido mi cama, qué vergüenza. Entonces vamos a comenzar, lo primero que yo hago es limpiar mi rostro apenas me despierto porque no me gusta verme mi cara brillante y no me gusta sentir como esa cebosidad que queda primero de los productos nocturnos que nos pusimos pues la noche anterior y segundo pues la grasita natural que la piel suelta durante la noche mientras estamos dormidos. Entonces lo primero que yo hago es irme a lavar el rostro porque aparte si dejamos mucho tiempo como esa cebosidad puede comenzar a producirse acné. Entonces empecemos. Ok, para lavarme mi rostro en las mañanas estoy utilizando este gel porque es súper suavecito. Es como un limpiador que ni siquiera es el gel, es como en cremita porque después de llegar del gimnasio es cuando me gusta hacerme como más la limpieza profunda que es cuando más grasita suelta nuestra piel por el sudor. Y luego en la noche para desmaquillarme vuelvo y me limpio el rostro. Entonces no me gusta ser como agresiva con mi piel con tantas limpiezas y por eso en la mañana que es cuando menos maquillaje y sudor debemos quitar utilizo este que es súper suavecito y de verdad es como una cremita. Vean, aquí se los acerco, es de la marca Versed. Aquí es de la marca Versed y les voy a mostrar la textura, literal es cremita. Vean, entonces vamos a recogernos el cabello Después me seco la cara con una toallita que sea únicamente para la cara no con la que nos secamos las manos ni la que ponemos a los lados para secarnos cuando nos cepillamos las manos en fin, no, solo para nuestra cara y esta toallita la cambio cada 5 días más o menos para lavar y luego saco otra. Bueno, después de lavarme la cara fui a desayunar y ahora sí me voy a empezar a preparar para ir al gimnasio que es como la primera actividad que hago en la mañana. Y me voy a poner este suerito. Este suerito es de Farmapiel y es un suero antioxidante. Es un suerito que nos ayuda a reparar la piel de los daños del sol y a prevenir los daños del sol y de la contaminación. Entonces me gusta mucho porque aparte se siente como si fuera un primer. Es un suerito súper, súper ligerito y que deja una textura como velvet, como si fuera un primer. Se los voy a enfocar. Ahí está. Tiene dispensador. Y dice por ejemplo que tiene protección contra el estrés, el ex-extrés. Contra el estrés oxidativo de la piel y previene los signos del fotoenvejecimiento. Entonces como yo me voy al gimnasio caminando y a veces en las rutinas me ponen a correr o a darle la vuelta al parque y estoy expuesta al sol, me gusta ponerme este suerito como para prevenir todos los daños solares. Igual ahorita pasamos, por supuesto, al paso del protector solar. En serio, aparte de las funciones, me encanta la textura que deja. Deja la piel ultra suavecita. Bueno y ahora sí, antes de irme, vamos a ponernos el protector solar. Estoy utilizando este protector de Aven con 50 de protección. Y recuerden que el protector solar se debe poner con dos deditos de producto. Así, dos deditos. Entonces lo pongo acá, lo pongo acá y lo comienzo a esparcir en mi rostro. Junto con la otra mano para que no desperdiciemos. Y simplemente lo esparzo en las mejillas, la nariz, frente. Un poquito en los párpados también. También me pongo un poquito de protector solar en mi tatú porque pues me dijeron que esto podía dañar la pigmentación del tatuaje que con el tiempo ya no estuviera igual de pigmentado que fuera perdiendo sus colores o que se fuera como simplemente desvaneciendo un poco como en la piel que no estuviera tan nítido. Entonces me pongo en mi tatú y por supuesto un poquitito en las manos porque recuerden que en las manos es lo primero que refleja nuestra edad. Cuando empezamos a envejecer de las primeras cosas que se empiezan a manchar y a arrugar son las manos. Para las que no se han visto mis videos anteriores me tatué a Fionita porque ella no está con nosotros. Entonces como a los tres, cuatro deditos de que se me fue me la tatué. Siempre tuve en la mente que el día que ella se me fuera me la iba a tatuar en mi piel. O sea que iba a seguir estando presente en mi piel aunque ya no esté físicamente. Pero bueno, sigamos con el video. Listo. Y por último me pongo una gorrita por supuesto para terminarme de cubrir de los rayos del sol. Así, vámonos. Listo chicas, hemos regresado. Siento que aquí no se notó tanto el cambio de momentos porque no les puse tomitas como del gym pero bueno, me fui al gimnasio son más o menos unas dos horas y media. Acabo de regresar, sudé. Entonces tengo mi piel otra vez súper engrasada. Así que vamos a pasar nuevamente al baño a lavarnos la piel. Yo lo que hago es que apenas llego me ducho toda, completo y en la ducha me lavo la carita. Pero en esta ocasión para mostrarles qué jaboncito voy a utilizar lo voy a hacer como en el lavamanos. Bueno, para esta ocasión como lo que quiero hacer es quitar ahora sí todo el sebo y destapar mis poritos de la grasita y del sudor voy a estar utilizando este limpiador de bioderma. Ok, es este limpiador de bioderma que trae unos microgránulos muy chiquititos entonces hace como la función de exfoliación y es un limpiador para ayudarnos a quitar las manchas de la piel. Vean, dice limpia y exfolia la piel con manchas. Entonces al tiempo que la limpia la exfolia nos ayuda con las manchitas y pequitas que tenemos en mi caso son causadas por el sol pero bueno, ya cada quien tendrá su raíz de por qué tiene manchitas pero esto nos ayuda muchísimo a despigmentar la piel. Nuevamente me paso mi toallita que es solo para la piel y listo, me voy a duchar para quitarme todo el sudor del gimnasio y seguimos con la rutina. Y bueno chicas, ahora sí vámonos con la parte final de esta rutina ya me bañé, ya me vestí ya me voy a terminar como mi rutina de cuidado facial y paso a maquillarme ya como para estar lista el resto del día. Entonces mi siguiente paso es ponerme este spray hidratante de Eucerin es este de acá el Dialuron Mist Spray está súper grande en la botella trae 150 mililitros entonces me encanta porque dura un montón. Lo que hago es agitarla y ponérmela como a cierta distancia de la piel. Y dejo que se seque antes de seguir con el siguiente paso. Bueno, mi siguiente paso es la vitamina C por supuesto siempre debemos ponernos la vitamina C en el día he estado utilizando la de Eucerin pero me acabo de dar cuenta que se me terminó entonces tenía por estrenarme esta de Drunk Elephant no la había abierto porque la vitamina C se oxida entonces cuando ustedes abran un frasco de vitamina C se la tienen que gastar inmediatamente es decir no pueden utilizar dos al tiempo porque se les va a ir más largo el proceso de acabarse el producto y se va a oxidar después de que abrimos una botellita de vitamina C se oxida alrededor de 6 meses entonces se la tienes que acabar antes de 6 meses entonces por eso me gusta acabarme una y luego empezar la otra para evitar el proceso de oxidación. Entonces vean que cool les voy a mostrar de una vez como viene esto vean viene la botellita Drunk Elephant es la verdad una marca espectacular en cuanto a dermatología vienen estas dos botellitas entonces así se abre el producto girando la tapita pero aquí en la parte de abajo trae el polvito es como me acuerda mucho como si estuviéramos preparando la oxigenada para los los vellitos de los brazos trae aquí el polvito aquí trae el líquido entonces solamente es mezclar estas dos cosas esto me encanta porque esto también previene que el producto se oxide si alguna persona lo llegó a abrir antes de que tú lo compres pues eso disminuye el tiempo de vida del producto en cambio así te aseguras de que no hay ningún proceso de oxidación antes de que lo prepares vamos a quitarle la tapita de arriba vamos a abrir el otro frasquito y se lo vamos a poner vamos a terminar de armarlo poniéndolo en la botellita en el frasco y listo así se saca y así se guarda entonces ahora sí vamos a ponernos nuestra vitamina C ok ahora sí por último paso último paso mi cremita hidratante con protector solar esta es una cremita de la misma línea que el limpiador que les mostré que exfoliaba y despigmentaba aquí está véanla es de la misma línea pigment bio entonces es una cremita que te ayuda a despigmentar y aparte trae protector solar entonces aquí me ahorro dos pasos en uno de hecho por lo que veo también ya se me está terminando es súper ligerita me gusta mucho igual de delicioso y listo chicos ya luego de esto lo que paso es a ponerme mi primer y a maquillarme entonces estos son los pasos que yo hago en la mañana como se dieron cuenta se divide como en varios bloques me limpio al despertarme después me pongo unos productos al irme al gimnasio después otros al llegar y después otros antes de maquillarme todo esto es como un ritual una rutina diferente que no es como que me pongo el limpiador y la crema en la mañana limpiador y crema en la noche y listo no la verdad es que para mí tener una piel sana es algo esencial prioritario en mi vida y por eso como que le dedico tanto tiempo cuéntenme también si quieren saber cuál es mi rutina en la noche les mando muchísimos besos bye bye vamos a ver vamos a ver vamos a ver